Deja que te dé, pero si me... Vamos a ver, ¿qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? Me ha dado con los tres, me ha dado con el piedra, con el papel y con el tijera. ¿Qué lo has puesto para que me cure? Vale, vale. Me he dado cuenta justo a tiempo, ¿eh? Ese no me tiene que dar, ¿no? Vale. Me acaba de dar. Me ha dado con los dos, con el tijera y con el papel otra vez. Y logro, ya ves que, ninguno, ninguno. Logro ninguno. Logro ninguno. Ataco, no ataco. ¿Ves? Con el piedra, con el tijera... Madre mía. Tres siglos, pues antes me ha dado con los tres. De verdad, antes me ha dado con los tres y no me lo ha dado. Eh, que es que me están trolleando... Hoy, los enemigos. Lagarto Spock. Uno de tus personajes es golpeado por las tres partes del ataque de piedra, papel o tijera consecutivamente. Si es que antes lo ha hecho. Es que antes lo ha hecho. Cinco protogemas más por aquí. Perfecto. Y ahora, imagino que nos podemos ir al de hipostasis geo, ¿no? Eh, no está. No está. Si no lo veo... Ah, vale. Ahora sí. Es que no me salía. No me salía. No sé si os habéis dado cuenta, pero no estaba. ¿Y cómo se supone? A ver, para, 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 para un momento. Para, un momento. Ya. Para. Sin dañar los pilares. Pues acabo de darle a uno. Espérate, 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 espérate. Sin dañar o sin romper. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Momento, 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 momento. Momento, 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 momento. Es que, es que... Ya. Pero vamos a ver. Ah, este sí. Este sí lo podemos... No, 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 no. ¿Qué hay que romper eso? ¿Qué hay que romper eso? ¿Qué hay que romper eso? No llevamos man doble. No llevamos man doble. No llevamos man doble. Espérate, ¿con esto también se puede? Ya. Aquí no le hago nada, pero... ¿y aquí? Ya no hace falta. No. Es que ya verás, es que no quiero... No quiero romper el pirar. No quiero, no quiero, no quiero. Vamos a ver. Quieto. ¡No! No se aún me mata. Hoy me van a matar todos los enemigos. Ya verás. Espérate, espérate. ¡Ah! Tres años después y al final me mata. Que no tengo comida, que no tengo comida, que no tengo comida, que no tengo comida. Que no tengo comida. Momento, 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 momento. ¡No! Vale, vale. Lo tenemos, lo tenemos. Era ese, ¿no? Supongo. ¿Y ahora qué? No tenemos man doble. ¿Qué se supone que hacemos ahora? Ya no tenemos hijos, básicamente. Vale. A ver, un momentito. Vámonos a romper. Sí, sí. Me lo he imaginado, porque digo, supongo que diría, vámonos. Si hubiese sido... ¿Queda alguno? ¿Queda algún logro... ...de los que estuvimos mirando, por completar? Ni con buenos cimientos. Fuerza Lipostasis Geo a entrar en su modo de resurrección sin destruir ninguna columna de basalto. Ya habéis visto cómo hacerlo. Y... ...